¡Ay, Wilber! Este ahí, este ahí. Este ahí, este ahí. Wilber Telles, Abraham Ordoñez, amigos. Siguiente pleito, esto es en 130 libras. Venda la campana, primer asalto. Wilber Telles, el que está de rojo con blanco. El Ignacio Crancho. Y ahora, Abraham Ordoñez, el que está con camisa blanca. Lo dirige Norberto López. Este es el primer asalto. Hoy hizo la invitación aquí a la escuela del Estadio Crancho. Tengan cuidado, le dice aquí el señor árbitro de las botas. Le dicen a Abraham Ordoñez. Dice Norberto López. Ahí dice que se cayó. Es lo que le dicen a Wilber Telles. El jazz de derecha, buena izquierda también de Abraham Ordoñez. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡La red de los llaves! Y la mano, buena izquierda ahí en gancho de parte de Wilber Telles. Lo pone en demanda condiciones ahí a Abraham Ordoñez. Uno, dos, tres, cuatro. Un ganchito. ¡Ya acabó el combate! ¡Bárbaro por knockout! ¡Excelente para Wilber Telles, amigos! ¡Soberbio en este asalto, amigos! En el round 1. ¡Ay, Dios! ¡Wilber Telles! ¡Bárbaro! ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias por ver el video.